Miren esto, miren esto El internet está nítido Y aquí andan todo el mundo bugueado, mira El DH nos sacó el juego No joda Yo creo que bajan a todo el mundo Y mi madre Ese parecía que estaba en la playa, se estaba ahogando Vamos a ver que fue lo que pasó aquí Entonces perdimos todo Mira eso ¿Y qué es lo que hará fue? No entiendo, bueno, entonces Así no No entiendo, no entiendo, entonces Gracias.